Hola, hola. Escuchemos a Eman hablando un poco sobre su país, Sudán. Dice, por favor escriba sobre su país. Mi país tiene 18 estados, todos los estados tienen una ciudad grande, la capital de Sudán es Khartoum, Sudán es musulmán, el país es grande, amo mi país Sudán porque vivo en Sudán con mi familia. Mi país, el nombre de mi país es Sudán, Sudán está en el continente de África, mi país tiene 18 estados, todos los estados tienen una ciudad grande, la capital de Sudán es Khartoum, Sudán es musulmán, el país es grande. Amo mi país Sudán porque vivo en Sudán con mi familia.